El club de patinaje Caciques participó recientemente en torneos nacionales donde obtuvo destacada participación. El 20 de julio estuvimos en la ciudad de Bogotá, representando a nivel de Barranca de Armejas, tuvimos dos clubes a nivel de Santander, obtuvimos el primer puesto a nivel de puntos, a nivel de masificación y como club en total tuvimos un gran rendimiento. Luego estuvimos en la ciudad de Bucaramanga, el 5 y 6 a nivel de liga, estuvimos compitiendo con la Copa Inderbu con un total de 12 deportistas. De esos 12 pudimos lograr que dos deportistas, Valentina Rodríguez y James Jaraba, se pudieran montar en podio y dando así el reflejo de que es una competencia de alto nivel, muy fuerte, logrando estas victorias. El primer torneo en el que participó el club fue en la ciudad de Bogotá, donde quedó en primer lugar. Luego de esta competencia, los días 4 y 5 de agosto participó en la ciudad de Bucaramanga, donde logró que dos de sus deportistas estuvieran en podio en una competencia que se mostró de alto nivel. En Bogotá, en la primera vuelta iba de segunda, pero dos niñas me quitaron el puesto y quedé de cuarta. Yo participé en la de Bogotá y en la de Bucaramanga. En la de Bogotá quedé en la de carriles de primera, en la de velocidad quedé de primera. En la de Bucaramanga quedé destacada de sexto puesto en la de habilidad. Y finalmente, su más reciente participación en el festival de patinaje en la ciudad de Bucaramanga, donde obtuvo 38 medallas en total. Hacemos una invitación especial para todas las personas que estén interesadas en formar de este club, de esta escuela de formación, del cual primero que todo estamos formando seres humanos y al igual también formamos campeones. Tenemos un gran periodo de trabajo con los niños, un gran fundamento para ellos, para inculcarlos en este hermoso deporte que la verdad los va a cambiar la vida. La invitación es a ser parte de este club que busca formar grandes deportistas y seres humanos íntegros. Listo.